Música Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes El tema de hoy que está en boom, la caída de Maduro en Venezuela Me parece importantísimo dentro de la psicología Pues dar unos pincelazos de qué es lo que tiene un dictador en la mente Teniendo en cuenta la historia, claro está, de los dictadores Porque todos tienen en común muchas cosas Y si nosotros damos cuenta, en el mundo, fuera de un sistema político Dictatorial Hay personas que estando en la democracia están sometidas Por los esposos Por esos locos psicópatas que hay por ahí andando Entonces, no solamente se necesita ser presidente para llegar a ser dictador Hay jefes de las empresas dictadores Hay personas en su quehacer con un régimen dictatorial Lo que pasa es que es en una dimensión O en, cómo decir, en una proporción más pequeña Pero tienden a tener los mismos comportamientos Pero en macro o en micro El autoritarismo en la historia Según escritos, según documentos, según artículos Hay personas que cuando tienen un poder único en un partido político Su voluntad se dirige a dominar a la gente A su antojo y de una manera De una manera tan autoritaria Que va perdiendo uno los linderos del poder Porque se desafora O sea, se estrella El concepto de dictadura Pues tiene muchos Muchos matices Tiene Muchos Muchas diferencias Tiene Mucho que decir O sea, que tu concepto De dictadura puede ser diferente De la lengua De la Real Academia Puede ser muy diferente Pero Si nos hemos dado cuenta Que el dictador Es autoritario Se convierte El dueño de las personas Asesina al que quiera Más al contrario Al que piense diferente Y tienen rasgos comunes Todos los dictadores Aún Teniendo en cuenta El dictador Macro Que puede ser un dictador De una potencia O de un país O el dictador Persona natural O el dictador empresarial ¿Cierto? O sea, uno puede ser dictador En su familia Otro puede ser dictador En su propia empresa Otro puede ser dictador En su grupo de amigos Y los domina Y los mantiene Sumidos en el miedo Unas bandas Las bandas Criminales O Muchos se encuentran En cualquiera de los órdenes Pero los dictadores Son los dictadores Y si De acuerdo a la oportunidad Que tengan de mando Pues Se hinchan más ¿Cierto? Así como Como Maduro Se hincha El último dictador Que va a perder Hay muchos Último dictador No Hay muchos dictadores Que Pues que ya hizo historia Historia universal Y que va a ser derrocado Es Indiscutible que estos dictadores Conocen La historia De otros dictadores Conocen la historia Desde el dictador De ¿Cómo se llama? Julio César Desde Hitler Stalin Es que tantos Que Gaddafi Hussein El dictador Tiene en común Ya hablando de dictador Político De un Régimen Tiene en común La muerte La mentira El tener la razón E inculcar en las personas El miedo Entonces Ya en estos estudios Los grandes Digo en los estudios De La parte del psique De la parte De Virtual De esas personas Se hace ascribido Que tienen un delirio De omnipotencia Con la locura Porque El que ya Se cree el único Pues imagínate Está bien Que todos Tengamos poder Pero ya que sea Mi poder El que tiene que Montarse Sobre los demás Y no Sienten dolor Por la muerte Ni nada Si Cuando los van a matar Se les hace así Y ahí si van Y se suicidan O salen corriendo Como ratas Pero Ellos si tienen Si pudiéramos decir así Grado ya de locura Hay muchos escritores Que en sus libros Nos muestran Esos perfiles Esos perfiles De De Personas neuróticas Locas Y que son dictadores Muchos Han encontrado En sus investigaciones Que estas personas Son Bipolares Aún Hitler Que es el nombre Más citado Hoy en día Será por lo que Como fue una Guerra mundial Pues tuvo un papel Súper importante Hitler Que fue De personalidad bipolar Que también Lo tiene Lo tiene Maduro Porque Él es bueno allá Con ellos Hablando de la paz Del amor Y es Un asesino Tremendo En serie Y Aún Va y niega Entonces tiene Es muy bipolar Y en cuanto a personalidad Tiene Personalidades Y sufren En su silencio De paranoias Entonces Estas personas Son complejas En cuanto a Que Tienen Muchas ideas Muchas ideas Tienen discurso Y hacen A sus seguidores Escuchar Lo que ellos Quieren Escuchar Y con Todas esas Variaciones Esto los lleva Y con todo ese poder A hincharse tanto Que Cometen Crímenes 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 No Como el crimen De un ladrón Sino Crímenes Tan atroces Que atentan Contra Toda la Humanidad Bueno Contra todo el mundo Porque la Humanidad La estamos Buscando Todavía Y Hitler Por lo menos Él hizo Purgas Étnicas Y arrastran A pueblos A la guerra Entonces Ahoritica También Maduro Está haciendo Purgas Étnicas Porque Ya Está En contra De Personas De otras Regiones De otras Etnias De otros Países Y eso Hace Que arrastre A sus Seguidores A conflictos Bélicos Al extremo Tanto Que están Tan Adoctrinados Que ellos Ciegamente Así Van a la guerra Sabiendo Que están En desgracia Pero Si es común Que Estos Locos Estos Todos Están Perdiendo La Cordura Están Perdiendo La capacidad De discernimiento De esta Realidad La han perdido Tanto Que Entre el miedo Y el gozo Se encuentran Como Activos Gozan Con su poder Gozan Mandando Matar Porque eso Se siente Como cuando Los indígenas Dicen Yo me como Al muerto Porque Tengo el poder Del muerto Algunos indígenas Hablo de la historia Que ya eso no lo hacen El canibalismo Por lo menos Ya Si lo hay Lo hay En Las selvas Vírgenes Pero Esa era la creencia Ahora El inmortal Cuando uno ve la película Del inmortal Que le quitan la cabeza A otro Y todos los poderes Se le vienen Estas personas Sienten Un poder En la medida En que asesinan Y sienten O bueno Acrecientan El miedo A los demás Y ellos van Perdiendo el miedo Porque saben Que Tienen un poder Sobre Masas Adi Amin Es un Fero dictador De Uganda Y él Se hizo nombrar El señor De todas las bestias De la tierra O sea Es el grado Tan loco Que el señor De todas Las bestias En la tierra Sabiendo que Era una bestia Ahora Maduro Ya Habla con los pajaritos Ya ve A Chávez Hablando A través Del sonido Del agua A través De Cualquier mariposa Que se aparece Cualquier bicho Que ve cerca Entonces Ya El grado De locura No de la mariposa Ni de los peces Sino de los burros Dictadores Entonces Maduro Ya Llegó a un grado Crítico Y él Y él En esa Alucinación Y en esa Adoctrinación Los seguidores Cuando él dice Esas burradas Le aplauden Lo ven como Algo Verdadero Y ya Está Uno es Coronando La locura Napoleón Bonaparte En la República Centroafricana Él Hizo coronar Acuérdense ¿A quién? Pues a Bonaparte A su caballo Entonces Uno ve Que Que uno Sí Está Loco Y esa locura De una U otra Manera Cuando ya Empieza a ver Animales Cuando el animal Le habla Y salen Corriendo Los dos O sea El dictador Habla con Un animal Y lo ve Hablando Y salen Corriendo Los dos Corren Es Porque La locura Hasta Ni la Entienden No Entienden Esa locura Tan Tremenda Que De una U otra Manera Ya hay Una Huella De Perder Totalmente La cabeza O sea Hay que Tener Mucho Cuidado Cuando Nosotros Empezamos A A Tener Un Poder Y Lo Perdió A Díamín Lo Perdió Julio César En Rusia Todos Los Que hay Por allá Todos Han Perdió El Poder Y Todos Han Querido En Últimas Ser El Centro Del Universo De La Tierra De Los Seres Entonces Entonces Uno Hasta Ahora Hasta Uno En Estas Reflexiones Uno Dice Tengamos Cuidado Con El Poder Personal Que Cada Uno Tiene En Su Entorno El Hogar Hago Estas Comparaciones Así Porque Es que Eso El Loco Puede Estar Loco Siendo Pobre Siendo Ricos Teniendo Poder No No Teniendo Poder El Esquizofrédico Puede Estar Por Aquí Caminando Cerca De Uno Y No Se Da Cuenta Solo Se Sabe Allá En Su Entorno Familiar O En Su Entorno Más Cercano Pero Hay Muchos Locos Dictatoriales Que Tienen Su Excentricidad Mobutu En Saire Prohíbe A todos Sus Ciudadanos Llevar Un Sombrero De Leopardo Allá Se Supone Que Hay Mucho Mucho Maquillaje Hay Mucha Expresión Cultural Y Empieza A vetar El Maquillaje Empieza Como A Prohibirlo Y Todo Eso Lo Sustituyó ¿Por qué? Por El Nombre De Su Mamá O sea Llega Uno A Tanta Locura Pero Tanta Locura Que Hasta Lo Que Se Le Ocurra Es Una Orden Y Eso Es Lo Machistoso Ahora También Hay No sé Si fue El Que Ordenó Construir Un Palacio De Hielo En Pleno Desierto O sea Cosas Tan Cosas Tan Incoherentes Que Uno Lo Hace Pensar No Es No es Como decir No es Absurdo Las ideas Pero cuando Obliga A sus Seguidores A un Absurdo Los Arrastra Por esa Idea O ese Ideal Que no es Realizable Entonces Uno Ahí es Donde Se da Cuenta Que la Locura No es Que cree Al Dictador Sino Más Bien El Dictador Crea Su Locura La Locura No Crea Dictador Porque Hay Muchos Locos Cierto Y Nunca Han Sido Dictatoriales Pero el Dictador Si puede Crear Su Locura ¿Por qué? Porque Empieza De una Otra Manera A Perder El Control De Su Poder Hay Muchas teorías Sobre Los Dictadores ¿No? Unos Dicen Que tienen O que En algún Momento Sufrían Trastornos Cerebrales O sea Tienen En cuenta La Parte Biológica Y Que la Causa Estaría En un Gen Y Ese Gen Pues Como que Se Desarrolla Se Desarrolla Y Domina Y Opaca Toda La Parte Bondadosa Toda La Parte La Parte Justa Si pudiéramos Decirlo De esa Manera Y Que De una Otra Manera Se Hace Diferente A Todos Los Demás Seres Este Gen Que Está Asociado Con Con Las Mismas Hormonas O que Tiene Un Vínculo Con Con El Equilibrio Hormonal Y Que Es Responsable De Vínculos Sociales O sea Que En Últimas Nosotros Estaríamos Según Esto Tenemos Unos Genes Que Nos Permite La Sociabilidad Tenemos Otros Genes Que Nos Permite La Parte Antisocial Cierto El Afecto También Pero Este Gen En Últimas Estaría Afectando La Parte De Comunicación Entre Los Iguales Y Está Muy Activo La Parte De Castigo Y Recompensa Ellos Constantemente Quieren Tener Recompensas Elogios Y Tener En su En su Mente Que son Altruistas O sea Ellos Creen Ser Altruistas Creen Que El decir Como Gobernante Que Yo como Gobernante Apruebo Darles De comer Creen Que es Que yo Les estoy Dando De comer No El gobernante Vela Por los Recursos Por las Riquezas Que eso Es Para proveer No como El socialismo Sino Para proveer Dentro De El Emprendimiento De Y el Buen Manejo Y buena Administración De todo Lo que Existe En la Tierra O en su Territorio Entonces Estas Personas Según Esos Estudios De una O otra Manera No son Altruistas Son Más Bien Los Enemigos De la Sociedad Son Dictadores Codiciosos Ambiciosos Donde Ya se Adueñan Del País Se Adueñan De las Emociones Se Adueñan De las Personas Se Adueñan De sus Vidas Se Adueñan Tanto Del Pensamiento De esas Personas No pueden Pensar No No pueden Decir Algo Diferente A lo Que Yo Digo Y Adoctrinan Su Propio Pensamiento ¿Por qué? Porque es que A lo Último Son Locos Donde La Verdad Se Convierten En Ellos La Verdad Son Ellos Y En Esa Estructura Cerebral Que Supuestamente Hay un Gen Que Resalta Que Para no Poder Uno Entablar O Más Bien Entender La Parte De Sociabilidad De Los Pueblos Con Uno Mismo Pues Afecta Supuestamente El Tronco Encefálico O sea Ese Gen Está Automáticamente Alterando La Estructura Cerebral Cerebral Como Cualquier Animal Salvaje O Como Los Llamados Reptiles Que Son Agresivos Y Si Tienen Un Parecido De Pronto Estoy Especulando En El Tronco Encefálico De Ese Dictador Con El De Un Tactil Y Este Estas Características Empujan Al Dominio A La Barbarie A Sentir Que Ellos Son Solamente El Poder O sea Reptilianos Donde Solo Se Están Defendiendo Siempre Defendiéndose Son Agresivos Delirio De Persecución Defensa De Su Territorio Sabiendo Que Nadie Les va A quitar Su Territorio Y Siempre Han Estado Así Vigilantes Con Ese Delirio De Persecución Todos Los Dictadores Por Todo Lado Sus Seguidores Son Espías Los Forma Para Que Lo Defiendan Y Para Que Confíen En Nadie Los Forma Entonces Ellos Al ser Al Sentirse Perseguidos Como Un Animal Como Cualquier Animal Reptil O Cualquier Animal Super Agresivo Que Cree Que Todo Es Enemigo Entonces Estos Animales Dictatoriales Dejan De Ser Personas Pueden Hablar Pueden Dar Discursos Pero Ya Se Comportan Como Los Animales Más Salvajes Los Animales Que Más De Una Otra Manera Están En 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 su Mente Están Imaginando Lo que los demás No imaginan Que es Ese miedo A ser Dominado Ese miedo A perder Su poder Ese miedo A Dejarse Tomar De La Verdad Y No Tener Conciencia No La Tienen Y Estas Personas Con Ese Con Esa Neurosis Con Esa Psicosis Con Esa Mentira Mental Que Hay Ahí Adentro Pues El Cerebro No Tarda En Dar Una Respuesta A Todo Lo Que Se Siente Fuera De Que Tienen Todo El Poder Y Pueden Matar Y Pueden Hacer Lo Que Se Les De La Gana Pierden La Noción De Su Propia Realidad Y Cuando Uno Pierde Su Realidad Pues No Se Identifica Con La Mayor De Sus Congéneres Si Se Puede Identificar Con Una Parte Porque Porque Los Entrenó Para Que Crey Eran En Él Dijo Lo Que Ellos Quieren Oír Y Les Creó La Misma Agresividad Como Un Virus Mental Le Transmitió A Los Seguidores Un Virus Mental Agresivo Que Ese Virus Mental De Una Otra Manera Los Lleva Al Error Y Nosotros Los Que Creemos Ser Equilibrados Y No Nos Identificamos Con La Agresividad De Los Dictadores Que La Mayoría Pues Nos Vamos En Contra De La Dictadura ¿Por qué? Porque Tenemos Conciencia De Ver Hasta Donde Están Agrediendo Al Pueblo A Un País O A Varios Países Cuando Son Bloques De Países Que Se Unen De Sistema Socialista Dictatorial O Autoritario Se Unen Y Todos Se Enferman Se Convierten Se Contaminan Porque El Virus Mental Los Invadió Entonces No Creamos Que Hay Solo Virus Biológicos Hay Virus Mentales Y Estos Infectan A Muchos Y Esos Son Los Que Van A Defender A Los Dictadores Los Que Denuncian A Su propia Familia Los Que Entregan A Su Hijo Porque Piensa Diferente Y Ustedes Evalúen Corea del Norte China Cuando Estuvo El Bloque ¿Cómo Se Llaman La Unión Soviética Y Así Todos Viven Lo Mismo Y Son Diferentes Cuerpos Que Son Que Tienen Esa Necrosis Y Que Tienen Ese Virus Autoritario Esa Maldad Esa Animalidad Cruda Y Estos Personas Si Puedamos Decir Personas Porque Tienen Mucha Máscara Son Individuos Irracionales Aparentemente Funcionan Racionalmente Pero Son Muy Irracionales Y Llegan A sus Límites De Locura Donde Sus Acciones Las Creen Que Son Las Mejores Y En Esas Acciones Que Dicen Ser Las Mejores Para Los Que Estamos No Estamos En Grado De Locura Entendemos Que Estas Personas Toca Encerrarlas Hoy en Día Que Ya Hay Más Medios Masivos De Comunicación Que Nos Enteramos De Muchas Cosas Que Nos Enteramos Que Hay Países Con Dictadores Que El Mundo Está En Exo De Esos Países O sea Sus Habitantes Están Como Decir Sus Habitantes Están Saliendo De Su Tierra Porque Hay Tanta Maldad Porque Están Siendo Asesinados Entonces Nosotros Teniendo Esa Esa Lucidez Pues Con Fuerza Nos Vamos En Contra De La Dictadura Y Apoyamos Pues El Opacar Estos Genes Dominantes Que No Saben Hacer Las Cosas Y Empezar Uno A A Estar En Contra De Esos Régimenes Y Uno Apoya Con Esos Discursos Con Apoyar La La Intervención Contener La La Lucidez Que En Mi País También Se Está Gestando Algo Así Entonces Uno Cuando Está Fuera De Ese Cuadro Y No Está Metido Con Ese Virus Uno Puede Dar Muchas Soluciones El Simple Hecho De Dar Un Grito De Apoyo En Contra De Todo Esto Ya Es Una Gran Ayuda Pero En Pleno Siglo 21 Nosotros Tenemos Que Tener Mucho Cuidado Con Las Dictaduras ¿Por Qué? Porque Ya Sabemos Que Son Que El Que Tiene Las Personas Que Con Frecuencia Tienen Tienen Trastornos Psicológicos Y Tienen Un Poder En Un País Y Al Principio Son Bipolares Hablan Como Santos Pero Su Corazón Es Oscuro Y Es Malvado Y Que Uno Sabe Que Son Populistas Y Que Son Dictadores Carismáticos Sino Que Se Camuflan Con El Discurso Que Son Mentirosos Que Son Manipuladores De Una Calidad Extraordinaria Conocen El Discurso Saben Que Oigan Los Demás Los Más Ignorantes Los Más Pobres Aún Algunos Ricos Entonces El Socialista Que Es Dictatorial Es Un Psicópata Y Es Un Dictador Carismático Y Ellos Son Abusivos Son Simuladores Su Es Supuestamente La Justa Medida Pero En últimas Toda Su Mente Todo Ese Mundo De Ese Ser Que Es El Que Domina Porque El Cuerpo En Última Solo El Vehículo Para Que Lo Vean Su Mente Tiene Una Inclinación A matar A Asesinar A Dominar A Crear Un Nacionalismo Sobre Las Personas Y Seguir En su Desajuste Sin Aceptarlo No Lo Aceptan Y En toda Esa Teoría Del Gen Y Que Altera El Cerebro Y Que La Estructura De La Del Cerebro Tiene Unas Anomalías O Malformaciones También Se Dice Que La Amígdala Empieza A Trabajar De Una Manera Disfuncional Y Esto Regula El Miedo La Rabia Y Muchas Otras Cosas De Estas Personas Por eso Es que Ellos Son Tan Valientes Según Esta Teoría Estas Personas Por No Ser Si Vamos Por Esta Medida Que Son Locos Y Es verdad Que Son Locos Y Que Su Estructura Del Cerebro Es Disfuncional Pues ¿Por qué Llegan Al Poder? Porque Ellos Tienen Unas Facilidades De Discurso Discursivas Sobre El Burgo Y Hablan Con Tanta Pasión Porque El Carisma Es Tan Tremendo Que La Gente Ah Bueno Y Como Son Bipolares Tapan Su Desorden Mental Y Ellos Como Parecen Normales Y Los Ven Como Super Poderosos E Inteligentes Pues Ellos De Una Convencen Se Como Decir Se Camuflan Se Mimetizan Entre Las Mentes De Buena Fe Porque Es Que Cuando Uno Es Dominado Es Porque Es Inocente Inseguro A veces Incapaz En Muchas Cosas Dependiente Entonces Uno Así Pues Ve Un Héroe De Esos Y Habla A mi Favor Y Me Creo Yo Ya Protegido Por Él Pues En Últimas No Sé Que Es Un Psicópata No Lo Sabe Y Uno Se Deja Engañar Estas Personas Eh Son Narcisistas A morir Enamorados De Sí Mismos Y Son Maquiavélicos Recuerden La La Obra De Maquiavelo El Príncipe Donde Dice Que Vamos a ver Si recuerdo El fin Justifica Los medios Ellos Todos lo logran Sin importar La forma O los medios Si hay que matar Hay que matar Por mantener Un poder Son Maquiavélicos Y como siempre Están Manipulando Están Eh Inyectando Ese miedo Como resultado Hacia sus Sus Dominados Mienten También Fascinan Por su carisma Fascinan Encantan Pero Cuando Muestran El lado Oscuro Ya cuando Tienen su poder Y no lo quieren Dar Ahí Si es Donde uno Dice Corran Hijos Corran Y ellos Tienen la facilidad De subir La escala social Con facilidad Y La paranoia Camufladita Todo eso Esa disfunción Camufladita Entonces Cuando nosotros Hablamos de dictadores Incluyendo a Maduro Que esto va más Por Maduro Que es el último Digo No el último De todos los dictadores Sino Sino con Con quien Con quien estamos Hablando Este Dictador Lo tenemos En cuentas Porque es el que va a caer Más pronto Cierto Y Va a dejar libre Entre comillas A un Colectivo No Colectivo No Un país Ahora Hay una Otra Teoría Si podamos decir De 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 estas personas Psicópatas Fuera de su De excentricidad De que son locos Que Son Des ¿Cómo es? Des Chavetados Y que si tienen Desajustes mentales Y de una Otra manera Los estudios De La parte Biológica Del cerebro Y la parte Del psique Aún Son los que Ya perdieron el alma Porque es que El alma Bueno Eso es otro tema Pero esta gente Ya perdió el alma El alma es la esencia De la verdad Ellos No conocen la verdad Entonces Todos estos líderes De Dictatoriales A nivel político Que tienen Cierto grado De De poder Sobre Una zona De la tierra Ellos Esa Lo que les decía Tienen Entre la teoría No tienen alma ¿No? Entonces Pierden los sentimientos Pierden su realidad Su condición Y muchos Hablan sobre Sobre Muchas teorías Que tienen que ver Con orden mental Y espiritual Porque de una Otra manera Todos los dictadores Se parecen Todos los dictadores Tienen Los mismos Comportamientos Que de pronto Uno tenga Una centricidad De decir Que es Un pájaro Bien Pero el otro Tiene una Centricidad Diciendo Que es Que nació De una mujer Virgen Que si han nacido De mujeres Virgen Y Lo toman Tan en serio Que crean Todo un Libro sagrado Entonces Si son Hiperactivos La salud mental No quiere decir Que soy Hiperactivo Y tengo Habilidades Entonces Estoy Cuerto No Cuando uno Tiene habilidades Pues que tiene que Aprender a Canalizar Su inteligencia Canalizar Sus ideas Porque La salud mental En esta Dimensión Entre Congéneres Es que Podamos Sobrevivir Aún Con la misma O con la Otra naturaleza Que nos Acompaña O sea Que en últimas Nosotros Cuando no podemos Convivir Con la tierra Con los animales Con las plantas Y estamos destruyendo Tenemos un grado De locura Como especie Muchos Han sido Hiperactivos En la historia Kennedy Roosevelt Martin Luther King Ellos Sufrían De Depresiones Y en últimas Que posiblemente Tenían Problemas De De orden Conductual Pero Supieron Canalizarla Y también Hicieron Historia Casi Siempre Todos Los que han Hecho Historia Tienen Grados De Depresión De Paranoia De Un estrés Super Problemático Y Si no saben Canalizar Todo eso Que ellos Tienen Como capacidad De Creatividad De Capacidad De Dicenimiento O no Dicenimiento Pues Pierden Su salud Y Se les Convierte En Un Problema Ese Poder Y Ellos En ese Poder Cuando se Convierte En Problema Se Notan Martin Luther King Que Verra A pesar De Que era Depresivo Y Todo Y Lo Dirigió Por otro Camino Y Hoy en Día Es Uno De Los que Se Recuerdan Como Personas Gratas No No Un Loco Con Un Desorden Mental O Como Un Loco Exclusivo Un Dictador Exclusivo Que Dejó De Pensar Cierto Y Que Más Bien Cogió Todas Sus Ideas Las Volvió Un Caos Las Discernió De Esa Manera Y Trajo Caos En El Desarrollo De De Esta Comunidad Entonces Uno Mismo Puede Tomar El Camino De Ser Loco O No Ser Loco Hay Muchos Muchas Y Siguen Encontrando Muchas Investigaciones Sobre Sobre Este Tema Pero Si El Dictador Por Lo General Pierde Su Ser Su Sentido Su Existencia Su Finalidad Humanitaria Y En Ese Poder Se Convierte En Un Despiadado En Acción Y No Tiene Sentimientos No Padece Emociones El Sentido Del Humor Lo Lo Expresa Y La Gente Se Ríe Pero Es Hipócritamente Por El Miedo Son Payasos Y Si Él Él Dice Hagan Para Miren Para Allá Todo Mundo Siéntense Todo Mundo Se Sienta ¿Por Qué? Porque Muchos Seguidores Saben Lo Despiadado Que Son Si No Hacen Lo Que Ellos Dicen Si No Hacen Las Muecas Si No Se Ríe Por Ellos Y Eso Es Un Peligro Y Eso Es Un Desorden Súper De Locura Ahora Hablando Ya De La Democracia Ellos No Entienden Que Es Democracia La Democracia Es Que Sus Seguidores Voten Por Él Y Los No Están Usurpando La Democracia Entonces Son Cosas Que Desde Lo Más Pequeño Hasta Lo Más Grande Ellos Lo Ven Como Si Todo Mundo Estuviera Agrediéndolos Y Por Eso Es Que Invierten Siempre En Ejércitos Siempre Han Invertido En Ejércitos ¿Por Qué? Porque Están En Una Incertidumbre En Un Miedo Saben En Últimas Que Que Reclaman Su Cabeza Pero No Lo Aceptan No Se Quieren Subordinar A Los Demás Saben Que Saquearon Su Pueblo Pero No Lo Creen Son Tan Mitómanos Que De Sus Mentiras Se Creen Son Desenfrenados Se Creen Un Hércules O Un Sansón Por Su Fuerza Pero En Últimas Son Solo Hombrecitos De Lata Son Tan Cobardes Que Desconocen Lo Que Se Les Viene Pierna Arriba Cuando Hay Batallas Cuando Están En La Arena Como Enfrentándose Y Ellos Carecen De Energía La Energía Es A Quienes Ellos Les Lavaron Su Cerebro Ellos Son Quienes Les Provee De Energía No Más Hitler Cuando Hitler Lo Cogieron O Lo Iban A Coger Se Suicidó Porque Se Dio Cuenta Que Perdió Toda Su Energía Su Ánimo Los Que Lo Mantenían Eran Los Ignorantes Los Ignorantes Escuchen Bien Que Lo Seguían Convencidos No Las Personas Que Lo Seguían Por Miedo Porque Ellos Tenían Sus Razones De Estar Ahí Asustados Y Estar Haciendo Y Obedeciendo Pero Los Ignorantes Convencidos Igual Que Él Los Que Estaban Ya Con Un Virus Mental Nocivo Ellos Eran Su Propia Energía El Número El Ejército Las Armas El Poder La Maldad Y Todo Lo Que Generaban Como Emociones Negativas Ese Era Su Único Poder Y Como No Entienden Nada Como Ellos En Últimas Pues Son Como Dicen A veces Las Mamás Desnaturizados Ellos Sabrán Ellos Sabrán Que Quiere Decir Eso Y Como Estos Desenfrenados Hombrecitos De lata Que Se Comportan Como Dictadores Y Que En Últimas Todo El Mundo Quiere Que Se Muera Pues Hablan Todas Sus Ocurrencias Todas Sus Des 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 Que Saben Que El Que No Lo Escuche Será Masacrado Y Ellos En Últimas Con Su Propia Psicología Al Infectar A Otros Los Los Infectan Y Ellos Son Los Que Me Dan Mi Poder Como Dictador Si Nosotros Vamos Allá Al Psicoanálisis Carl Jung Que Es Muy Verraco Él Dice Que Los Dictadores Siguen Ciertos Patrones Y Se Basa En Mussolini En Hitler En Lo Que Él Alcanzó A Ver En Su Historia Y Dice Que Todo Dictador Convierte Sus Motivos Personales En Esos Motivos Personales Para Los Demás O sea Que Si Yo Digo Esto es Blanco Ellos Dicen Esto es Blanco Imagínate Y Y en Últimas Dice Que Estas Personas Tienen Tantos Traumas Porque En Últimas Han Sido Niños Desubicados Desubicados Y que Tienen Tanto Sufrimiento Interior Que Quieren Vengarse De Su Pasado Por Eso Es Que Un Dictador No Puede Tener Un Poder Dentro De Esta Explicación Y Si Se Están Vengando Porque Fueron Maltratados Fueron Violados Pues La Venganza Es Tan Tremenda Que Ya Se Meten Es Con No Solamente Con El Trauma Paterno Sino Con Toda Una Congregación De Hombres Tremendo Y Que Estas Personas Tienen Que En Últimas Si Puedamos Decirlo Así Para Desfogar Su Rabia En Su Poder Crear Su Propia Dictadura Su Propio Caos O sea Proyectan Su Propio Caos Tremendo ¿No? O sea Esto Es En Serio Y Ahora Nosotros Vemos En Nuestros Países Candidatos Que Hablan Bonito Que Los Derechos Que La Humanidad Pues Ese Es Un Síntoma De De Locura Porque Sabemos Que Es Mentiras Porque Sabemos Que Pertenecen A Ideales Dictatoriales Como El Socialismo Como El Comunismo O Bolchevismo Porque Es Que De Acuerdo Al Lugar También Se Crean Sus Grupos Que Tienen Mucho En Común Y Que La Diferencia Pues No Es Tan Tan Separada Y Siempre Son Dominio Dominio Muerte Entonces Uno Sigue De Entender Que De Una Otra Manera Estas Personas No Son Del Pueblo Porque Si Uno De Verdad Ama Su Gente Pues Se Identifica Con El Pueblo No Los Compra No Habla De Independencia Siempre De Libertad Me Siento Agredido De Allá Todos Los Que No Piensen Como Yo Estoy Pensando Son Los Malos La Inseguridad Tan Tremenda Que Estas Personas Tienen Bajo Su Poder Ellos Lograron Su Poder Con Toda Esa Dipolaridad Con Toda Esa Pasión Con Toda Esa Carisma Con Toda La Mentira Con Todo El Engaño Con Toda Su Emoción Lograron Eso Pero Son Personas Inseguras O sea Que El Inseguro También Puede Lograr Buenos Resultados En Muchas Cosas Pero Siempre Tienen Adentro Un Apoyo De Maldad Que Buscan Sin 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 Darse Cuenta A Través De Su Ansiedad De Su Miedo De La Desconfianza De La Incapacidad O De La Incapacidad De Venganza Hacia Ese Padre Que Me Maltrató O Hacia Lo Que Yo Cree Que Vencieron O Como Yo Lo Haya Traducido Y Ellos Pues Son Animales Agresivos Recordemos Que Nosotros Somos Animales Pero Estos Son Animales Súper Agresivos Y Ellos Son Grandes Líderes Y Como La Gente No Opina Como Muchos No Hablan Como Estamos Pasivos Pues En Nuestro Si Que Allá Nuestro Inconsciente Hay Ideales Que El Líder Es Así Asá Como Tenemos El Concepto Mal Del Líder Pues Elegimos Un Matón Y Ahora Son Los Omnipotentes Que De Una Otra Manera Dominan Masas Y Notizan A Las Personas A Través De La Palabra O sea Son Personas Que Persuaden Fácilmente ¿Por Qué? Porque Ellos En Su Cabeza Tienen Bien Claro Chávez Que Dijo Alguna Vez Yo Es El Presidente Y Se Le Cumplió Lo Tiene Bien Claro Y Recordemos Que Todos Lo Que Los Objetivos Que Uno Tenga Claros Sea Para Bien O Para Mal En Esa Bipolaridad Se Utiliza Se Fuerza Y Se Materializa Ahora Ellos Buscan Hay Muchos Que Han Sido Muy Pobres Y Llegan A Ser Grandes Dictadores Y Dueños De Un País Con Sus Riquezas Y Todo Multimillonarios Ser Dueño De Un País Son Los Más Ricos Que Pueden Haber Ser Dueño De De Personas Ser Dueño De Las Decisiones De Los Pensamientos De Hacer Discípulos Estúpidos Eso Es Un Poder Súper Grande Y Ellos Se Nutren Es De Sus Propias Ideas Y De Los Otros Dictadores Que De Una Otra Manera Hicieron Flaquear Los Pueblos Y Los Llegaron A La Quiebra Y Se Nutren De Esa Maldad Heredada De Sistemas Y Otras Personas Hoy En Día El Socialismo Lo Llamamos Así Comunismo Como Sea Ellos Se Nutren De Todo Eso Y Se Nutren También De La Historia De Todos Los Maldadosos Y Ellos Saben Cómo Dominar Masas Cómo A Través De Las Ideas Nosotros Podemos Manipular Más Dicho Pueblos Y Se Aprovechan Se Aprovechan De Los Pocos O Las Personas Que Pues Que no Tienen Mucho Conocimiento La Mayoría Porque Hay Otros Que Sí Pero También Caen En Sus Garras Por Solo Promesas Promesas Como Cuando Hay Personas Que Están Conquistando A Una Mujer Hombres O Mujeres Conquistando Alguien Solo Con Mentiras Y Después Se Dan Cuenta Con Que Se Metieron Pero Lo Positivo De Esto Es Que El Dictador Siempre Tiene Un Ascenso Porque Muestra Puras Virtudes Pero Es Pura Mentira Y Después Viene Un Pico Que Es Estable Estable Digámoslo Así Y Como Ya Viene La Omnipotencia Del Dictador Empieza El Desascenso Empieza A Decaer Y Lo Importante De Esto Es Que Ellos O Como Dicen Por Allí Todos Los Imperios Caen Y Sobre El Dictador Pues Pasa Lo Mismo Y Empieza A Caer Todo Y No Es Eterno Y Es Lo Más Bonito De Los Países Que Han Sido Sometidos Con Personajes Locos Eso Es Algo Que A Nosotros En La Historia Nos Ha Demostrado Que Por Lo Menos No Son Eternos Dicen que No hay mal No hay mal Que dure Cien años Y Ahí Empiezan Ellos En Su Dictadura En Su Miedo En Su Decadencia A Ser Ineficientes O Mejor Más Ineficientes Que Cuando Empezaron A Escarar Ineficientes Y Alteran Todo El Orden De Su Jefatura Y Empieza La Secuela De Lo Terrible De La Guerra Más Cruda De Su Poder Asesino Donde Se Convierten Abogados Del Diablo El Diablo Es Como por Decir Algo Para Entender Pero Ellos Todas Las Decisiones Que Toman Como Presidentes Como Socialistas Con Su Partido Y Su Fundamentalismo Es Ya Solamente De Errores Errores Y Errores Aún Cuando Están En La Escala De Su Vida Siempre Fueron Errores Lo Que Pasa Es Que Fueron Mimetizados Y Ellos Ya Como Omnipotencia Autoridad Empiezan A Tomar Opciones Para Mantener El Poder Con Posturas Irracionales Por Eso Es Que Uno Debe Como Que Empezar A Nosotros Que Estamos Fuera Fuera De Esos Sistemas Empezar Uno Como A Estar Más Alerta De Quienes Son Nuestros Dirigentes Hay Un Poder De Hay Varios Poderes Con Diferentes Opciones O Estilos Políticos Con Con Estilo Democrático Nosotros Debemos Empezar A Incernir Si Hay Tres O Cuatro Poderes Que No Creo Hay Solo Dos Izquierda Y Derecha Pues Escoger El Que Sea Mejor Porque Entonces Uno Que Haría Siempre Por Por Promesas Escogiendo El Peor Lo Que Le Pasó A Venezuela Y No Duró O sea Veinte Años En Crisis Al principio Va En La Luna De Miel Pero Después De La Luna De Miel Ya Vienen Los Problemas Internos Y Ahí Es Donde Ya Se Duda De Ese Gran Profeta Porque Ya Se Tiró El País Colombia Con Petro Con Toda La Esquierda No Hablemos De Petro La Esquierda El Socialismo Del Siglo Veintiuno Tengan Cuidado México Ya La Está Cagando Y Ya Eligió Un Presidente Que Se Va A Tirar México Ya Lo Está Tirando Entonces Muchos No se Consideran Dictadores Sino Somos Las personas Más Buenas Somos Justos Todo El mundo Está En Contra De Nosotros Nos Quieren Robar Nos Quieren Cambiar Las Leyes La Personalidad De Nuestra Democracia Está Está O Quieren Más Bien Estar Sobre Nuestra Democracia Ausencia ¿De qué? De Gobierno Porque El gobierno Es El pueblo La democracia Es El pueblo ¿Cómo es? Es el poder Del pueblo Pero allá No existe Eso No estoy Diciendo que En el capitalismo Existe la democracia No existe Tampoco Porque Eso allá Entre ellos Se negocian El poder Pero Por lo menos Tenemos Libertades ¿Cierto? Y Podemos Opinar Podemos Criticar Duramente Podemos Convocar Cosas Pero El dictador Con toda Su voluntad Viola Los derechos Humanos Y Hace Una Negación De la Separación De poderes O sea Él es El poder Controla Los medios Masivos De comunicación ¿Para qué Controla Los medios Masivos De comunicación? Uno dice ¿Por qué Controla Los medios Masivos De comunicación? Pues Porque no se Entera El mundo De lo que Yo estoy Haciendo Por eso Por eso Es que Le conviene Cerrarse Hacer Muros Murallas Porque Solo El pueblo Tiene El conocimiento Mío Y todas Mis arbitrariedades Nadie Las Ve O Las Escucha Es por eso Es que Ellos Crean Su Muralla Porque No Conviene Que El mundo Se Entere De Mi Gestión Política Entonces Imagínense Ustedes Por qué Es que Ellos Ahorita Por ejemplo Maduro Va a Cerrar Todas Estas Caracas Para todos Los dictadores Pero Me enfoco En Maduro Por qué Él dice Que Política Ya Va a Empezar A Controlar El Internet Porque Él No quiere Que se Enteren De Su Barbaria Pero Lo vamos A saber Ellos Tienen Una Estructura Militar O Militarista Porque Es que Ellos Son Los que Me Van A Defender Son Los que Me Van A Mantener En El Poder Son Los que Me Hacen Omnipotente Me Hacen Culto Y Con Esa Fuerza A Doctrino A Las Generaciones Jóvenes A Los Niños Para Que Me Den Ese Poder De Líder Omnipotente Y Ese Culto De Mi Personalidad Dios Es Está Bien Que Todos Seamos Dioses Pero El Verdadero Dios Acepta A Todos Y No Hay Diferencias Todos Somos Dioses Y Punto Se Deja Ser A Cada Uno Dios Sea En Otras Palabras Se Respeta Lo Que Es El Otro Entonces Estos Dictadores Que No Tienen Nada Blandongo ¿Cómo Es Nada Blandengo No No Blandos Son Rígidos Bueno Casi Todos Mueren Jóvenes Y Casi Todos Están Más Enfermos Biológicamente Que Si no Los Mata Su Pueblo Los Mata La Enfermedad Los Mata Su Cáncer Mental Eso Eso Los Lleva Al Huego Entonces Por eso Es chévere Que Todo Esto No Es Eterno Y Casi Todos Invierten Más Que Comida Para Su Pueblo En Armas Porque Saben Que Llega El Momento En Que El Pueblo Se Le Va A Levantar Ellos Saben Que No Son Eternos Aunque Lo Anuncien Pero En Su Interior Saben Que No Son Eternos Y Se Mantienen En La Cúspide Del Poder Mientras Se Le Permita Y Le Dan El Poder A Un Familiar O A Un Amigo No A La Democracia Porque Saben Que Se Van Para El Entonces Muchos Dictadores Maduro Está Entre Estos Ya Entró Entre Los Locos Vamos A Recordar Por ejemplo Mussolini Que Él Actuó Como Un Jefe Tribal Y Perdió Todo El Contacto De Su Realidad Y Arrastró A Su Pueblo A Guerra Sin Sentido Maduro La Misma Miércoles Julio César Que Para Muchos Fue El Primer Dictador Democrático O sea Porque Hablan De La Democracia Hablan De Todo Eso Y El Primer Dictador De La Historia Donde Él O Su Estilo Fue Respaldado Por Muchos Porque Es Que En Esa Época Existían Muchas Muchos Más Problemas Sociales Como No Habían Medios Más De Comunicación Pues Un Alguien Que Hablara En Nombre De Su Gente Pues Claro Como Había Tanta Filosofía Pues Subió Fácilmente Acuérdense De Franco Él Origina Golpe Otras Otras ¿Cómo Decirlo? Él En su Régimen Origina Golpe Guerras Golpe Guerra Y se impone Como dictador Y apoya A los militares O les da Todo El apoyo Para que Sea un Gobierno Autoritario Militar Y Involucra Muchos Sectores Muchos Sectores Involucra Derecha Izquierda Arriba Abajo Católicos Conservadores O sea Tio más Apertura Pero Jodió También A su País Y se Convirtió En un Dictador Que Decir De Gaddafi Que está Dentro De Los Tiene Rasgos De De Los clásicos O sea De Otros Dictadores Y Él De Una Otra Manera Idealizó Su Poder Y Lo Ejecutó Igual Que Todos Los Que Están En Este En Esta Lista Pero Todos Tienen Violencia Todos Tienen Muertos Todos Son Autoritarios Todo Es Lo Que Yo Diga Stalin Violento Despiadado Eliminó A sus Amigos A sus Enemigos A sus Rivales Se Convirtió En Un Jefe Con Mucho Poder Pero También Solitario Todos Quedan Solos Que Tal Que Decir De Napoleón Bonaparte Que Él Fue Desmesurado En Muchas Facetas Fue Excéntrico Y Creó El Código Civil Para El Mimo Tiempo E Impuso Un Culto A su Cuerpo A su Personalidad Y Claro También Protagonizó Muchas Guerras O sea Qué Qué Diferencia Hay De Un Maduro A Un Hitler A Un Mussolini Nada Lo chévere Es que Todos Caen Cierto Habrá Saddam Hussein Que para Mí Es el Mim 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 Es el Mim Es que Hasta Se Parecen También Se Hinchaba Cierto Y Retaba A las Oligarquías Al Capitalista Lo retaba Y miren A dónde Llegó Entonces Hussein Para mí Es como El burro De Maduro Y Él En En últimas También Complots Mentiras Propaganda Populismo Se Justificaba En Todo Cierto Que Decir De Robespierre Donde Él Es el Padre De Una Revolución Que A lo Último Acabaron Traicionándolo O Traicionando Más Bien Su Ideal Siendo Voltearepas Y Siempre Dicen Estos Son Chistosos Cuando ya Se ven Perdidos Se vuelven Religiosos Dios Qué Bueno Eres Unos Locos Tremendos Que de acuerdo A la situación Se comportan Hitler Que es De los Más Conocidos De los Dictadores De la Mesiánicos De la Edad Moderna Pues todos Sabemos De él Otro Con Trastorno Mentales Y Otro Despiadado Y Él Intentó Traducir Como Intentó Ver Las Problemáticas De Su Pueblo Alemán Se Encarnó Como Solución A La A Sus Problemas Y Subió Entonces Todas Es Personalidades Uno Ve Los Dictadores De esta Época Modernos Y Todos Tienen Facetas Del Dictador General Todos Son Iguales O sea No hay Uno Que uno Diga Un Dictador Que tenga Una Historia Extraordinaria No se Encuentra Cuando Habla Uno De un Dictador Bueno Cuando Habla De un De un Maburro Justo O De una Política Extraordinaria O una Democracia Aplicada Cuando Uno Dice No es Que Venezuela Ese gobierno Tan bonito O sea En común Nosotros Los que estamos Un poquito Despiertos Nos damos Cuenta Que El pueblo Está sometido Por miedo Por Adoctrinamiento Otra causa Por proteger Su familia Y porque No puede hacer Nada A no ser Que venga Una fuerza De apoyo Fuerte Y yo Pueda Ya Revelar Pero Lo bonito De toda Esta historia De todo Este cuento Es que Todos Caen Como Cocos Y mueren En su Justo Tiempo Y medida Y serán Recordados Como los Grandes Sádicos De la Historia Que tuvieron Un poder Y hablaron Supuestamente De los derechos De su pueblo Los dejo Con esta reflexión Se despide Juan Guillermo 320 370 0091 Recuerda que Tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente En el mundo Para todos ustedes Muchas gracias Así Estén bien Chao Sincronización 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 Sincronización